Vamos a continuar aquí en el plantón, empieza una nueva etapa del esclarecimiento de los asesinatos de mis hermanos. Ya no solo son de dos, ya son de seis. Tenemos el crecimiento de España, Venezuela, reubicación dentro del país, Canadá, pero todavía no tenemos, todavía no hemos hablado de tener ya algo certero de si nos vamos, nos quedamos. ¿Se sentirían seguros en todo el país? No, por supuesto que no, por supuesto que no, no nos sentiremos seguros. Es precisamente una de las cosas que estamos viendo. Sí, todavía no hemos tomado ninguna determinación, todavía no hemos platicado así en la familia si tomaríamos alguna de esas opciones. Ahorita por lo pronto estamos, vaya, empezando esto es algo, vaya, pedíamos la aparición de mis hermanos, no era como los queríamos, entonces empieza un nuevo proceso por ahí de justicia para encontrar los asesinos. Pero bueno, ahorita por lo pronto traemos seguridad y es muy incómodo tener que ir hasta el baño y que los muchachos nos tengan que acompañar, pero bueno, es parte de todo esto, de cómo nos han querido, bueno, nos han ido terminando a activistas sociales, a familia Reyes Salazar, al vecino, al vecino de la prima, o sea, entonces, pero bueno, aquí estamos y pues vamos a seguir.